Mayo es el mes dedicado a las madres y muchas instituciones realizan eventos alusivos a ese ser tan especial y la Alcaldía de Santa Elena no fue la excepción, porque el pasado fin de semana celebró el Día de las Madres donde muchas de ellas llegaron de diferentes cantones y caserillos. Damos gracias a Dios por estar este hermoso día, por estar celebrando el Día de las Madres y nosotros lo sentimos bien gozosa por estar siempre gozándole en esta alegría y damos gracias también por el alcalde que lo está celebrando este hermoso día. Bueno, según las cosas como están ahora, pues si uno en la pobreza, uno no piensa nada de eso. Siempre sabemos venir a divertirlos aquí, a distraerlos, porque pues si los sentimos alegres y contentos compartir con todas las personas que nos encontramos aquí. En la fiesta hubieron rifas, regalos y mucha diversión. A veces uno no está preparado para las situaciones que le trae a la vida. Uno de los pocos casos es el de este hombre, que no quiso darnos su nombre. Él asistió con sus dos hijos y desempeña el papel de mamá y de papá a la vez. El nombre creo que no interesa, lo que importa es que estoy tratando de hacer un buen papel como madre para estos dos niños, porque hace un par de años se me murió la mamá de ellos y estoy tratando de darles el mejor ejemplo. Por su parte, Oscar Gómez, alcalde municipal, aprovechó el momento para informar de otras actividades que se celebrarán en esta localidad. Todos los años, en mayo, alcaldías, centros escolares y muchas instituciones celebran el Día de las Madres, una fecha que para muchas personas es de alegría, mientras que para otras es celebrada con mucha nostalgia y tristeza al no tener a ese ser que les dio la vida. Gracias. 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 Gracias.